En este certamen argentino B, que se jugaba la tercera fecha y que tuvo un bellavista inspirado como visitante, jugaba en Biedma ante Villa Congreso e iba a lograr la victoria 2 a 1 como visitante de este equipo de Darío Bonsur, que ya había ganado en la primera fecha en el Clásico Antetiro Federal, que después tuvo fecha libre y que volvió a ganar nuevamente. Los goles del conjunto Oliverde los marcaron Fernando Priore y Sergio Lindner. Para la victoria del Gallego, que en los dos partidos que jugó ganó y de esta manera se ilusiona también en el torneo regional. También hablamos de Tiro Federal, segundo triunfo consecutivo del equipo de Néstor Comino como visitante ante Deportivo Patagones, que iba a comenzar ganando, sin embargo, algunos errores en las salidas del conjunto local. Le dieron a Tiro Federal, primero a través de Leandro Geva, el empate. Y después, por intermedio de uno de sus refuerzos, iba a llegar para Tiro Federal Fernando Cafaso y otra victoria que lo deposita cerca del líder que hoy es Sol de Mayo de Biedma. Liniers y Villamitre aburrieron, jugaron en el Fortín, empataron 0 a 0. Villamitre sigue sin ganar y Liniers que con este punto llega a 4 unidades.